Si tienes alguna persona que quieras ayudar de verdad, que la quieras muchísimo, lo primero que vas a hacer es pedirle el compromiso de que si le ayudas con algo, lo va a hacer y va a hacer caso a todo. Lo segundo, tú te metes en la descripción, no le compartes este vídeo, te metes en la descripción del vídeo, haces lo que pone, le haces el regalazo, pero con el compromiso de que va a seguir al pie de la letra lo que le van o la van a decir. Hazlo ya porque si hagamos la oportunidad puedes ayudar a alguien a cambiar su vida completamente y te lo digo por experiencia. Gracias, gracias, gracias.